Y nos vamos ahora a conectar con un argentino que vive en Miami y que está transitando por el coronavirus en su casa. Él, su familia, cómo lo están viviendo. Álvaro Sevosnik, ¿nos estás escuchando y viendo? Así es, ¿cómo te van? Argentino y salteño. Argentino y salteño, completo. Pero además, lamentablemente, contactarnos para que nos cuentes cómo transitas la enfermedad en este momento. Y en este momento, ya en etapa de recuperación, después de ocho días de haber estado bastante complicado, los ocho días aquí en mi casa, sin saber, curiosamente, hasta después de estar sintiéndome bien, que el resultado del test había dado positivo. Esto fue, más o menos, Ana, entre el martes 17 y el miércoles 25. Esos ocho días fueron los días donde estuve yo bastante, bastante complicado. Un par de días después empezó mi esposa, que también se hizo el test unos días más tarde, cuando lo pudimos hacer, y le dio positivo. Y ahora la que está con los síntomas, afortunadamente mucho más leves que los que tuve yo, es mi hija de 18 años. Estamos todos aquí en casa desde el 13 de marzo, que empezó la cuarentena sugerida por el condado de Miami-Dade, que es donde yo me encuentro. Y ahí decidimos, ya viendo lo que estaba pasando en el mundo, viendo lo que ya estaba pasando en Italia y en España, decidimos quedarnos en casa. Y después, bueno, los días estos que te conté. Álvaro, ¿tuviste un viaje al exterior, fuera de Estados Unidos? ¿Dónde crees que te contagiaste? ¿Cómo crees que sucedió esto para tu familia? No, no, yo no había viajado al exterior. Estuve tres o cuatro semanas antes de haber empezado con los síntomas en Denver. Pero no, es imposible saber. Puedo haber tocado, puedo haber comido el cubierto de alguien que estaba contagiado y que venía hace dos días de Europa. Puedo haber tocado algo en el supermercado. Es imposible saber realmente cuál fue la causa del contagio. Es decir, que no pudieron seguir tu caso hacia atrás, como para poder aislar al resto de las personas con las que pudiste haber estado o te pudiste haber contagiado, como hoy sí vemos en la Argentina todavía. No, no lo pude hacer. Lo que sí hice, que me pareció algo bastante responsable como sugerencia de alguien con quien estuve en contacto con un médico argentino que estudia todo lo que es infectología y está de hecho abocado hace dos meses y medio al estudio del COVID-19, es avisarle a la gente con la que había estado yo en contacto en las últimas dos o tres semanas, que estaba con síntomas porque en ese momento cuando yo avisé no sabía los resultados del test. Sí le avisé. Por suerte hasta ahora toda la gente con la que estuve en contacto está bien. Solamente una chica que trabaja para mí en la oficina estuvo con un poco de tos y un poco de fiebre por un día, pero no se hizo el test. Pero bueno, no sabemos si realmente tuvo o no el coronavirus, aunque ella asume que al haber estado compartiendo el ambiente, digamos, de trabajo conmigo, posiblemente también haya estado infectada. Álvaro, ¿nos podés contar cuál es la situación hoy en Miami, el lugar donde vivís, cómo se vive en la calle? Decís que la cuarentena no es obligatoria, el gobierno no indica una cuarentena obligatoria. Ahora sí, a partir de hoy, a la medianoche de anoche, la cuarentena fue obligatoria, entre comillas. El gobierno de este país y el gobierno de este estado tienen un problema, comunican mal las cosas, ¿ok? Y una de las cosas mal comunicadas son las reglas de la cuarentena. Por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, cuando se dictó esto, el gobernador de Santis, que es un gobernador alineado políticamente detrás de Donald Trump en el Partido Republicano, dijo que ordenaba que la gente se quede en su casa, ese fue básicamente el texto, excepto aquellos que den o reciban servicios esenciales. En Argentina creo que se aclararon cuáles eran los servicios esenciales. Sí, claro, hay un listado. Acá no, acá no, acá no. Entonces todo el mundo empezó a asumir que puede ser esto, o lo obvio, servicios de salud o servicios de seguridad, pero hay un área gris que es muy común a los gobiernos estatales o federal en este país donde no se aclara, sino hasta que realmente se dieron cuenta que no habían aclarado, que hay que salir a aclarar un poquito mejor. En teoría, la cuarentena esta que se impuso a partir del día de hoy no incluye supermercados, o sea que si voy al supermercado, teóricamente estoy autorizado a ir. Si voy al banco a buscar dinero, tampoco. Los bancos, de hecho, están cerrados, pero bueno, están los cajeros automáticos. Esa es la situación. Y respecto a lo que es salud, yo voy a serles muy sinceros. Llevo varios, varios días y creo que eso ayudó a que me recupere un poquito más rápido sin ver las noticias de acá. Pero por lo poco que estuve viendo, principalmente anoche, me interesó saber un poco más del tema de esta cuarentena que empezaba hoy. Sé que las calles están vacías. Sé que los supermercados tienen muy poca gente. Sé que a nivel de enfermos el número va creciendo. Sé que hay problemas para testear a la gente aquí también, en el país y en la potencia económica más grande del mundo. Y bueno, lo que todo el mundo está hablando, más que de Miami, a pesar de ser uno de los centros más importantes en cantidad de infectados, todo el mundo está hablando del desastre sanitario que es Nueva York. Creo que ahí es donde está centrada la atención de todos. Álvaro, volvemos a tu caso. Contanos si te atendiste en un hospital, si ese hospital era público, si fuiste a una clínica, si te dieron algo para tomar. ¿Cómo transitaste la enfermedad? No, no fui a ningún hospital. Sí fui a hacerme en una especie de clínica privada el test de la gripe, porque es lo más fácil. Primero porque tenía ese tipo de síntomas y era lo más fácil en ese momento de hacerse. Te lo haces en menos de un minuto al hisopado, similar al que me hicieron después por el coronavirus, por la nariz. Y a los 10 minutos estaba el resultado, que era negativo, y entonces ahí empezamos a asumir que era coronavirus. Lo que sí me dijo este médico conocido con el que yo estuve hablando es hasta que no sepas qué es, no te trates, no tomes nada porque no sabes qué es. Y hay muchos casos en donde la gente se automedicó y terminó mal, terminó hospitalizada, grave e incluso muerta. Entonces lo único que estuve tomando yo para bajar la fiebre, que la tuve solamente un día y para calmar los dolores que me dejaron esos ocho días tirados literalmente en la cama, ni para el baño prácticamente me podía levantar, es acetominofén, creo que se llama, que es conocido por todo el mundo como Tylenol. Es lo único que estuve tomando tres veces al día. Álvaro, justamente la pregunta que seguía era que nos describas qué era lo que sentiste, qué fue lo que realmente te llamó la atención de esto que no es una gripe más como algunos líderes mundiales todavía pretenden mostrarnos al coronavirus. ¿Qué detalle te parece importante compartir con nuestros televidentes de tu tránsito por la enfermedad? Mira, lo que sí sé es que los síntomas no todo el mundo los tiene de la forma en que yo los tuve. Los síntomas son fiebre, que yo la tuve solamente un par de horas el primer día, dolores de cuerpo similares a los de la gripe, que yo los tuve durante mis ocho días de enfermedad, dolor de cabeza, los tuve la mayoría del tiempo, falta de olfato y falta del gusto, yo en mi caso también los tuve. No le sentía gusto nada, ni al café, ni a la comida. Empecé a echar perfume a propósito y olía y no olía nada. Básicamente esos fueron los síntomas en mi caso. Y después algo que sí todavía me queda es un poco de tos. Yo tuve permanentemente tos, nunca en forma de ataques de tos. Sí, esa tos que a veces uno tiene cuando le pica un poco la garganta y nada más, y es lo único que me ha quedado. Y el médico con el que estuve en contacto durante todo este tiempo, con el que hablamos mi esposa y yo hace un par de días, me dio la tranquilidad de que estamos ya en la etapa final de la recuperación, que en teoría no me debería volver a agarrar a mí la enfermedad. Por lo menos esos son los patrones que se van repitiendo en la gente que ya estuvo enferma en los meses atrás, principalmente en los de Europa, porque de China, lo que te diga el chino es totalmente increíble, pero por lo menos lo que se ve en Europa es que la gente que se recuperó no volvió a tener síntomas y no volvió a tener la enfermedad. Y Álvaro, más allá, ¿qué te dijo el médico? Digo, más allá de quedarte en tu casa, de no salir para exponer a otros, los cuidados, medicamentos, ¿cómo fue eso? Porque al relacionarla tanto con una gripe, por allí hay preguntas sobre cómo te trataste, ¿no? No, lo que el médico me dijo es, si estás bien no tomes nada, lo que te dicen con cualquier enfermedad, si ya te sentís bien y terminaste de tomar el antibiótico o el antihistamínico, lo que te hayan recetado para la enfermedad que tengas, que no lo tomes. Yo, de hecho, desde el miércoles pasado, o sea, ya 8 o 9 días que no tomo Tylenol y no tomo absolutamente nada. Me siento, la verdad que me siento bien. Digo, con esa pequeña tos nada más. Mi esposa, que empezó con los síntomas unos días después que yo, lleva el mismo ciclo. Muy parecido, mucho más leve, pero básicamente los mismos síntomas. Hoy hablé con un par de amigos que también estuvieron infectados. Curiosamente no estuvieron conmigo en ese periodo en el que yo los podría haber contagiado, así que me libraron de cualquier culpa y cargo en el caso de ellos. Y ellos tuvieron síntomas muy similares a los míos y sus esposas también, igual que la mía, mucho más leve que ellos. Así que parece que las mujeres tienen la suerte de que si se contagian, sus síntomas son más leves. Álvaro, ¿tuviste miedo en algún momento de este tránsito por la infección? No, la verdad que no. Y no por hacerme el macho ni el héroe, simplemente que me quedé tranquilo porque en todo momento pude respirar bien, no tuve problemas para respirar, no sentí mi corazón acelerado. De hecho, estuve midiéndome el oxígeno, el nivel de oxígeno en la sangre permanentemente, los niveles eran normales, esto fue por sugerencia del médico. Estuve pidiéndome permanentemente los latidos del corazón y haciéndome electrocardiogramas gracias a este aparatito que uno lleva en la muñeca ahora que te permite hacértelo. Y la verdad que eso me transmitió permanentemente tranquilidad. Si no, la verdad que lo hubiera encarado de otra forma y seguramente hubiera terminado en la guardia del hospital. Álvaro, ¿cómo ves el trabajo que se está haciendo en Argentina? No tenés una mirada objetiva, claramente la vivís porque tenés toda tu familia en este país, lo mirás con atención porque además tenés negocios en el país, pero de todas maneras hay una distancia que a lo mejor permite tener una evaluación distinta a quienes estamos aquí. ¿Qué ves vos? Mirá, yo tengo una mirada hasta hoy a la mañana cuando abrieron los bancos y mandaron al matadero a miles y miles de jubilados, que era positiva. A partir de lo que vi hoy a la mañana, honestamente creo que se acabó todo lo lindo que se podía decir o los elogios que se podrían, o que yo mismo di para el gobierno argentino. Creo que todo el buen trabajo que se hizo hasta hoy lo arruinaron esta mañana con algo que era obvio, era obvio que se te iba a juntar miles y miles. Exactamente. Pero en teoría lo que se hizo hasta el principio es lo que deberían haber hecho en Estados Unidos, ordenar que la gente se quede en su casa, lo que se hizo lamentablemente tarde en Italia y que según dicen, y en España incluso, y en Inglaterra, para no quedarme corto en la lista, que se va a empezar a ver que esta curva, la famosa curva de gente contagiada y de muertos va a bajar. Yo creo que en Argentina eso iba a pasar. Ahora, no sé, después de lo que vi hoy, que honestamente, y no quiero entrar en el terreno político, no me sorprende para nada, pero creo que después de lo que vi hoy, no hay mucho que opinar. Álvaro, te agradecemos muchísimo este tiempo en tu tarde de recuperación, además con tu esposa también transitando la enfermedad, tu hija con los síntomas, así que de verdad te agradecemos el tiempo para poder compartirnos tu experiencia, sabés que tenés aquí amigos que te quieren mucho, inclusive te acerca a sus saludos afectuosos el director de Multivisión Federal, Javier Matus, que por supuesto tienen recuerdos juntos hace mucho tiempo. Matus. Ojalá pronto podás viajar a Argentina y se puedan compartir alguna cerveza, algún trago por allí. Seguramente. Viene a Miami, viene a Miami y no me visita, pero bueno, no importa, lo mismo me entero que está por acá. Listo, se pasaron los mensajes. Seguramente va a ser así, tengo muchos amigos, tengo varios que están viendo, el WhatsApp me está explotando así mientras estoy hablando con ustedes, y bueno, sí, les agradezco muchísimo el contacto, y seguramente pronto nos reuniremos para celebrar y festejar. Eso, recupérate, recupérate pronto vos y tu familia. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias.